Hola amigos de Speak Like a Mexican, hoy vamos a ir a probar algunos platillos típicos mexicanos que, bueno, una amiga aquí y vamos a probar esquites, es un platillo callejero de México, muy rico, por cierto, hecho a base de maíz, un poco de mayonesa, picante, depende, depende del lugar donde lo probemos. Y estamos aquí cerca de el Monumento a la Revolución. Inicialmente, antes de la construcción del Monumento a la Revolución, creo que la idea era para el Congreso Mexicano, pero creo que no se terminó y quedó así, esta parte. Aquí estamos con mi amiga Monse, y le voy a preguntar si alguna vez has subido al Monumento a la Revolución. Sí. ¿Has subido al Monumento a la Revolución? Sí, he subido, bueno, primero vas como por la parte de abajo, es un museo, y cuando subes, pues tienes como una vista muy bonita de la Ciudad de México, pero da un poquito de miedo, la verdad. ¿Y qué hay en la parte de arriba? En la parte de arriba, bueno, es como un mirador, la verdad, o sea, más que nada es un mirador. La exposición, como el museo, está en la parte subterránea de la escritura. ¿Y has entrado a la parte del museo? Sí, está bastante padre, la verdad, está bastante bonita, y puedes ver también un poco los cimientos subterráneos de la construcción, y la verdad es que es una buena experiencia. Ah, ok, entonces supongo que es muy bueno para arquitectos, ¿no? Sí. O gente que les gusta como el arte, escultura. Claro, es una cosa interesante de ver aquí en Ciudad de México, así que no duden en visitarlo. Ah, muy bien. Pues vamos a los esquites, ¿no? Sí. ¿Te gustan los esquites? Sí, me gustan bastante, la verdad, es como un platillo como para un antojo, bastante bueno. Ah, ¿por qué te gustan los esquites? Ah, pienso que es algo sencillo, pero con mucho sabor, ¿sabes? Es, o sea, es algo que sabe a México. ¿Sabe a México? Claro, maíz, chile, limón, ¿sabes? ¿Y a qué hora recomiendas comer esquite? Bueno, regularmente los esquites, yo creo que en Ciudad de México, bueno, en México en general, son en la noche, ¿no? En la noche. Ah, ok. Pues vamos, ¿no? ¿Qué hora es en este momento? Ah, son como las ocho de la noche, más o menos, y ya vamos a ir a conseguir unos esquites. Pues vayamos a conseguir los esquites. Hemos llegado a los esquites, que están en la Colonia Guerrero. Y vamos a ver, tienen diferentes salsas. Y al fondo podemos ver algunos elotes. Parece que se están tostando un poco. Y esos elotes son de un grano más grande. Entonces, en este tipo de puestos puedes pedir como un elote preparado o un esquite, que es en un vaso, como está preparando el señor. Sí, sí, muy bonito. Veamos un poco de la preparación. ¿Y qué pediste, Monse? ¿Qué tal? ¿Monse? ¿Qué pediste? Sí, pedí unos pesquites pequeños con chile del que pica. Perfecto. ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Qué pediste? ¿Tú qué pediste? ¿Tú qué pediste? Pedí esquites con... le puse salsa de chile morita. Oh, ok. Ella sabe, excelente. Ella sabe. ¿Es mi amigo, Ubish? De los mochis vienen a probar estos. Y una amiga de Sinaloa. Vengo a probar el que pago simple. ¿De qué salsa son Ubish? ¿Tú sabes? ¿Puedes decirnos? No sé qué es Sabanero. Y esta es Morita. Y alguna de estas es Sabanero. Este es Cero. Y uno creo que es Cacahuate, ¿no? No las digo. ¡Sac, cac, cac! Voy a probar el esquite, que supuestamente es de los mejores, de acuerdo a Ubish. Él es un chef aquí en Ciudad de México. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Sí, sí está bueno, ¿no? Sí. Estoy sorprendido. Sí. La verdad. Muy bueno. Vamos a preguntarle a Monse. ¿Qué tal están? No, la verdad es que sí, están muy buenos. El caldito que trae ahí está delicioso. ¿Sí? ¿Lo recomiendas? Sí. Totalmente. Podemos invitar a nuestros amigos a que vengan aquí. ¡Claro! Vengan aquí. Los podemos traer. Y... Pero también puede ser, como, lentamente. Tú juegues con la mayonesa. Sí. Como todo. Tal vez así. ¿Cómo están los esquites? Ah... No sé. No sé. Ok. ¿Bueno? Ya llegaste a los... Apenas. ¿En inglés? Pero no sé. Muy bien. Spicy. Ok. Habanero. 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 ¡Hasta. Habanero. Finanero.